¡Hola Norma! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas, ¿estás? Bien, ¿estás? Bien, aquí estamos con las tareas hechas. En esta tarde de lluvias y lluvias intermitentes, en el refugio estamos, ¿no? Ajá, total, en el refugio. El cuento de hoy se llama La Hora de la Pausa. La Hora de la Pausa. Muy bien, vamos a por ello. Bueno, era la hora de la pausa, y la pausa tenía la forma de mi cuerpo, y mi cuerpo, la forma de la fuente a la que estaba mirando, era una sirena de bronce en el medio de un círculo de piedra. Su brazo rodeaba su cabeza y desde lo alto el chorro de la fuente caía sobre mi cuerpo y hacía saltar en pedazos los momentos de mi vida, aquella que fui, la que ahora soy, aquella que no soy todavía. Toda mi vida no me pesaba demasiado, el pasado se adelgazaba cada vez más, se hacía imperceptible, perdía su espesor, ya no ocupaba nada en el espacio, era solo una línea, un renglón, en un cuaderno escrito, seguido de una pausa, y mi futuro no existía, solo el agua que bajaba por el cuerpo de la estatua y salpicaba mis ojos. Mi visión sobre el futuro era borrosa, tal vez el líquido de una gota o de una lágrima me nublaba en la mirada, tal vez el destino filtrándose en el agua se me anticipaba. Era el ruido del agua sobre el silencio de la tarde, un ruido leve que cayendo formaba otras estatuas, esculturas de agua y de viento, que un eco las multiplicaba y las dispersaba en el espacio. Detrás de mí los sonidos se entremezclaban, la voz de un hombre en susurros de amor, que es el sonido que más amo, conversaciones entre los jóvenes para ser queridos, las risas de los trabajadores a la hora del almuerzo, y a lo lejos el silbido del vendedor de periódicos que nunca se distrae y que camina por las calles húmedas, alejándose del frío que ha vuelto al espacio en un vidrio por donde se camina lentamente sintiendo que no se puede avanzar. Todo estaba poblado de presencias a mi alrededor. De pronto se dejó escuchar el ulular de la sirena de los bomberos, los gritos de fuego y el zumbido de las máquinas y de los coches bombas con sus luces de colores pidiendo el paso. Un golpe de sirena, solo sonido, sin estatua, y se había roto la monotonía de todos los días con una agonía nueva. Había un incendio en la ciudad, los muros de varias casas se habían desplomado. Un bombero había avanzado y era sacado ahora herido y con los huesos del pecho roto. Frente a este desastre estuve tentado de cometer una acción heroica. Alguien estaba agonizando y me llamaba, me necesitaba. Tengo que ir, me dije. Ya estoy junto a él. Tomo sus manos y lo levanto con mi voluntad hecha de dioses. Le digo que no desespere, que se tome de mi cuello, que se cuelgue de mí, que cuelgue todo su cuerpo sobre mí. Yo soy el que lo sostendré. Le sacaré a flote como a un náufrago, le dije. Y a la vez me dije, no morirás. Siento que estoy poseído por una fuerza poderosa, que soy como un ejército invencible. Soy el que ayuda al enfermo que gime desplomado en el lecho y que a los hombres sanos les traigo más fuerza y más salud. Llegará un día en que yo haga milagros sin que me los pidan. Ahora mismo soy un creador, un redentor que redime los pecados. Ahora grito en medio de la multitud con voz rotunda. Yo soy el que no quiere morir. En realidad no soy yo, es el bombero moribundo que lleváis al hospital, que no puedo responder a la pregunta inexplicable, siempre la misma espina clavándose en el pecho, rompiendo las costillas, siempre los gritos de dolor, siempre el dolor y siempre el agua de las lágrimas, el sollozo de la vida. No sé todo lo que aún no hemos sufrido y tampoco lo que nos aguarda más allá, pero sí sé que llegará de una manera inexorable y que nos tendrá en cuenta a todos. El reloj marca los minutos y sus pausas, pero serán las pausas las que marcan la eternidad. Sacudo mis hombros y trato de moverme del lugar, sabiendo que yo no seré una excepción. Se escuchan los gritos de espanto de los camaradas del bombero. Comienzan los rescates con picos y palas, separan las vigas que lo aplastan y unas manos lo levantan con cuidado. La ambulancia llega y pasa lentamente dejando un reguero de sangre. Llegaron al hospital, un lugar particular, siempre rodeado de moribundos y convalescientes, extraviados en una fiebre que llega hasta el alma. A su alrededor tiemblen los árboles con cierta dulzura y el mundo baja la voz, porque en ese lugar todas las lenguas se transforman en un hilo fino, como si fuesen lenguas secas, separadas de la voz. Para llegar a comprender lo que sería una catástrofe inevitable, tuve que olvidarme de la fuente y el canto del agua para sumergirme en una ciudad de dolor y de cierto terror a dejar de existir en las manos de algún ciudadano tembloroso que ejerce de cirujano con las armas de metal brilloso y filos amenazantes, escuchando lo que cada paciente cuenta de cómo fueron los accidentes de su vida, como si fuesen presagios anunciando la extinción que crece silenciosamente en su alma hasta transformarse en una historia que fue. Ahora veo que es verdad lo que soñaba despierto. Me tendré que despojar de ataduras y de lastre, irme por el sendero con mi visión, junto a las grandes casas cuadradas de la ciudad, a lo largo de las calzadas polvorientas, y también rastreando por los bosques, hundiendo y alzando mis tobillos con movimientos flexibles hasta llegar aquí. Y aquí estoy, donde el carro de la vida puede despeñarse, escuchando sirenas como cuando miraba las sirenas de la fuente, la de bronce, que despedía chorros de agua que me salpicaban los ojos y volvían borroso mi futuro. Y ahí se terminó el cuento. Muy bien, Ana. Muy bien, Ana. Sobre el tiempo. Sí, sobre el tiempo y sobre la eternidad y sobre la mortalidad también, ¿no? Y sobre esa sorpresa que te puede deparar el destino. Un descendio, un desmoronamiento, una muerte no pensada. Pero al final lo salva, ¿no? Al final, sí, pero más que salvarlo, sí, lo llevan al hospital, ¿no? Pero más que salvarlo, esa reflexión donde tú crees que es un Dios que lo va a salvar y que nadie se va a morir y ese deseo de yo no quiero morir, ¿no? Yo no quiero morir. Bueno, nadie quiere morir. Bueno, hasta que se muere, ¿no? Hasta que se muere. Sí. Sí, ese rescate también, ¿no? Rescatar al otro. El hospital es una cosa brava, ¿eh? El hospital es una cosa... Es todo un ambiente, ¿no? Donde es la capital del dolor, como decía el poeta, ¿no? Bueno, y ahí estamos. Tratando de sobrellevar... La hora de la pausa. La hora de la pausa. Muy bien, Norma. Habíamos hablado de traer también un poema, ¿verdad? Ah, eso no lo hice. Ah, ok. Ok, bueno, lo posponemos. Lo posponemos. Bueno, yo te voy a leer mi ejercicio. Muy bien. Se llama La actriz de teatro. Cuando se entregó al personaje de aquella obra de hiedra y sangre, creyó que se trataría de asomar un rostro de asesina, de soltar con rocambolescas muecas el odio que nunca la había abandonado, ir a buscar a la fuente del olvido esas mandíbulas del corazón, antaño tan grotescamente feroces, y a la vez apiadarse por ese no olvido, por esa sangre fría que emanaba en las toses, espectorando muertos vivos, pechos nunca perdonados, calcinándose. Pero la propuesta fue totalmente otra. Le tocaría desarreglar sus sentidos. Ni visiones, ni comprensión, ni gráficos, ni horizontes trazados. El director le había indicado esas piedras refractarias para dejar de lado la oscuridad, apartar el terror del alma, la falsa noción de un hombre que busca en sus orígenes un extrahombre. Doy vuelta a las páginas de la obra, todavía sin publicar, rastreando imágenes de voltaje psíquico que la dejarían sin esencia, borrar las huellas que agonice el sudor. Indudablemente, las variaciones de un metabolismo siempre enclenque no confluían para abogar hacia la propuesta. Desprenderse de la materia era condición futura. El presente es la célula interior, lo verdaderamente dramático donde coagulan el conjunto de las sustancias para la metamorfosis. Bañarse en esas arenas blancas, bajo un crepúsculo ajeno, sin la convicción de un pensamiento que trágicamente puede volver donde el viento lo llevó. Arenas blancas, enlace central para empalmar con el gran tablero humano y arrancar el movimiento. Muy bien, muy bien, como la escritura se manda sola, ¿no? Sí, a veces. Sí, no, pero se nota, se nota, que te deja llevar ahí, muy bien. Bueno, había una cosa, un extra, un extra de rango. El extra hombre, el extra hombre. El extra hombre, ¿no? Eso, qué lindo. ¿No? Porque estás hablando de una actriz también, ¿no? Ajá. También en el cine hay extras que hacen de, ¿no? Además del superlativo de Extraordinario. Ajá. ¿No? Hay extras que hacen de hombres. No, un personaje, otro. Ah, sí, sí, sí. Otro, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien puesta ahí esa palabra. Ajá. Bien. Bueno, y después sí, toda esa cuestión, ¿no? De teatro y el terror ahí puesto, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, del papel, ¿no? De pensar si uno va a utilizar sus propios sentimientos para expresarlos o apartarse de lo que, de lo de uno, ¿no? Poder apartarse de lo de uno y construir esa novedad, ¿no? En uno, bueno, no sé, era un poco alguna idea así, pero después salió lo que salió. Bueno, sí, cuántos personajes también, ¿no? Uno recrea sin darse cuenta cuántos personajes soy, cuántas veces, ¿no? Salgo y hago una actuación sin darme cuenta, ¿no? Ajá, 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 ajá. ¿No? Claro, claro. No, un personaje sale de mí. A veces querido por mí, a veces detestado por mí, pero sale el personaje, ¿no? Claro, claro. Un personaje que yo no estoy de acuerdo a veces conmigo. La verdad que... A veces me salen los bichos, me salen los personajes, me salen los extras. Los extras, ¿no? Ahí proponiéndose. Proponiéndose para el papel central, pero no son nada más que extras míos. Está bien, pero en tu cuento también hacías referencia, ¿no? Al principio, cuando el tipo reflexionaba sobre su pasado, su futuro que no existía todavía, que era borroso, y pero hacía, ¿cómo dijiste? Ese que había, ese que fui, ese que, no sé, había esos tres tiempos, ¿no? Tres tiempos, sí, aquella que ahora soy, aquella que fui, aquella que ahora soy, y aquella que todavía no soy todavía, ¿no? Y sí, también, ¿no? Aquella que fui, fue una, ya no está más. Aquella que fui, ¿no? La que ahora soy, bueno, este presente. Bueno, pero que siguen conviviendo, ¿no? Porque la que fui, igual, sigo nombrándola. Sí, está, está, no se pierde nada, no se pierde la distancia, no se pierde el pasado, no. Está en uno, pero sin anécdota, ¿no? Olvidado, está, está ahí inconsciente, ¿no? Debe ser metido en este personaje que soy, ¿no? Está también la niña aquella que fui, que a veces sale, ¿no? Salen mis travesuras, salen mis equivocaciones, salen mis amores de niña, ¿no? Y bueno, y después ahora esta que soy, que ¿quién soy? Me pregunto también, ¿no? ¿Qué soy? Y la que seré, aquella que todavía no soy, ¿no? Que es larga vida, mejor. Es larga vida. Larga vida. Larga vida, así, desplegando tus extras. Ajá, muy bien. Bueno, tenemos esto, a ver si se ve. Uy, amor. Amores mínimos. Amores mínimos. Entonces, habíamos visto que, o lo vemos ahora, que es un libro publicado en 1991, en el siglo pasado. Y que tiene un epígrafe de Miguel Oscar Menaza que dice, es una voz inconfundible la que me confunde. Y debajo está escrito, gracias. Mínimos. 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 Un tiempo. Mínimos. 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 piedra, y un saber fragmentado de la nada, y me quise morir, y te amé, desesperadamente, hasta el final, hasta el final. 2. Cóndores tristes sobrevolándome, fiestas en tasca hacia el mar mediterráneo del que no conocí, canción y pueblos blanqueándose en tu boca, fue vivir sin saber, loca y triste, vagabundeando amor, jugando a la mentira, por la verdad doy veinte. Y la verdad, como una farsa más, cayó desmantelando la vida familiar, el pan y las costumbres, la propiedad privada, la propiedad de los cuerpos, de los que caen y no vuelven más, la propiedad de no tener. 3. Era como un pastel azul y un molino de agua gobernando mi tiempo en el costado izquierdo de mi jaula, azul y gris, tu ausencia, y no hubo recuerdos ni memoria de ayer ni huella para consolarme, azul y gris, de rojo tengo el alma, para no decir mis manos. 3. Bueno, y leo el último. 4. Alguien murió. 5. El ángel del silencio rosó mi ala, a aquella marcha por las catacumbas, Beethoven, Beethoven, la alondra loca, gritó, amaba el sol. 5. Bueno, seguimos entonces, tenemos ahí una pequeña colección de nuevos poemas para leer de Norma Menaza. Muy bien. 5. Bien. 5. Así de descubrir cómo una ha crecido, ¿no? 6. Así es. 6. Muy bien. 7. Es un primer libro, ¿no? Son los primeros poemas que he escrito hace tanto, ¿no? 7. Pero la vida es larga, ¿viste? 7. Que se puede escribir mucho. 7. ¿Eh? 7. Se puede escribir mucho. 7. Se puede escribir mucho y empezar tarde también está muy bien, ¿no? 8. Porque hay una exigencia de trabajo que te manda a seguir. 8. Claro. 9. Muy bien. 9. Muchas gracias. 9. A ti. 10. Muchas gracias a todos vosotros. Así que seguimos la semana que viene con nuevos trabajos en los cuentos de Norma. 10. Muy bien. 10. En los cuentos de Norma. 10. Muy bien. Un lindo espacio. 10. Muy bien. cuándo. Horacio. Un abrazo. 10. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a todos.